Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y tengo una cosa muy importante que contaros antes de empezar con este vídeo. Supongo que muchos de vosotros conoceréis lo que es el evento Gamergy, es el evento más grande de eSports a nivel nacional, que se celebra en Madrid, en el recinto IFEMA, aquí en España, los días 21, 22 y 23 de junio, que son viernes, sábado y domingo, que este año es su décima edición, ya llevan 10, joder, no veas, eh. Para quien no sepa que es Gamergy, es el evento donde se celebran las mayores competiciones de eSports a nivel nacional y han contado conmigo para que os cuente un poco lo que quieren hacer. El año pasado estuvieron alrededor de 60.000 personas en aquel evento, que eso es una barbaridad. Hay un montón de competiciones en tres tipos diferentes, está profesional, semiprofesional y amateur, de los juegos más conocidos que hay en el panorama, que son Fortnite, League of Legends, Call of Duty, Brawl Stars, Counter Strike, Hearthstone, Rocket League, hay un montón. Si te gusta ver a los mejores jugadores de eSports de nivel nacional o incluso te ves con la capacidad de decir, oye, voy a participar aquí a ver si puedo demostrar lo que valgo, puedes incluso llevarte premios porque se van a repartir entre 60.000 euros entre las tres competiciones o incluso si quieres ir a echarte las risas con los colegas, pues también puedes, oye, si aquí hemos venido a pasarlo bien. Las entradas para Gamergy ya están a la venta y las podéis coger en su web oficial, tenéis de un día, de tres días, de grupos o premium. Podéis, bueno, se adaptan mucho a las necesidades, eso está bastante bien. La página web es www.gamergy10, 10 en números.es, lo tenéis también aquí en una marca, incluso en los comentarios, en un comentario fijado y en la descripción, en primera línea también tenéis un enlace, podéis elegir donde queráis entrar y podéis comprar vuestras entradas. ¿Os gustan los videojuegos? ¿Os gustan los eSports? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. 21, 22 y 23 de junio en Madrid y FEMA. Gamergy, pues, ¿qué más os puedo decir? Y una vez dicho esto, vamos con el video. Y bueno chicos, en el video de hoy por fin os vuelvo a traer tiros de suscriptores en el parque, vuestros tiros pasados a NBA 2K19.000, gracias a todos los que me habéis enviado tiros, me habéis enviado muchísimos al correo que os dejo por aquí, ¿vale? Os dejaré el correo al que podéis enviar un clip con vuestro tiro, enviáis un clip con vuestro tiro, que se vea, por favor, el cuerpo entero, necesito saber el cuerpo entero porque tengo que hacer la base y tengo que hacer el tiro y tal, que se vea más o menos bien. Así que muchas gracias a todos, ya sabéis cómo funciona esto, vamos a ver tres tiros y jugaremos dos partidos con cada uno de esos tiros, así que serán seis partidillos con esos tiros, vamos a ver qué tal. Vamos con el primero. Bueno chicos, el primero nos lo trae Gero, muchísimas gracias por traerme tu video, es en situación de partida, como lo estáis viendo, Gero es el número 11, como lo veis aquí, es el chico este número 11. Tengo que decir que este triple os va a flipar bastante, ya os adelanto que es un triple y tengo que decir que, ojo, a mí me ha sorprendido muchísimo. Vamos a ver el video, ¿vale? Hay un rebote, fallan, la cogen, mola que tengan rebote de posesión aquí en donde yo juego, no lo tengo todavía, a no ser que sea categoría muy alta. Y mirad desde dónde se casca ese triple, atención, vamos a repetirlo, ¿vale? Mirad, va botando hasta medio campo, llega pasado el círculo de medio campo, cuidado aquí, estamos hablando de campo grande, este es campo grande. Vamos a ver primero los pies, alineados, perfectamente alineados, eso lo tenemos en cuenta, luego lo veremos en el juego. Ya sabéis que los tiros no se parecen, no suelen ser clavados a los que hay en la realidad, no puedes hacerlo clavado, hay algunos que se pueden parecer más, otros que se pueden parecer un poco menos, pero clavado, clavado es prácticamente imposible. Arma desde aquí, ¿vale? El balón lo arma más o menos a la altura del pecho, a ver, también pensar que está tirando desde muy lejos, por lo tanto igual no tiene tanta fuerza como para hacer un tiro normal, o un tiro quizá en el que tire más de pierna, así que tiene que impulsar más la pelota. Y desde aquí, deja el brazo totalmente estirado, esto me encanta, tengo que decir que esto me encanta, no se lo piensa, así que nada, vamos a verla en el juego. Y este es el tiro de Jero en NBA 2K19. Tengo que decir que no he podido encontrar un tiro que impulse desde el pecho, también hay que tener en cuenta que estaba muy lejos, ¿vale? Que al ser de tan lejos y tan pequeño, pues tiene que tirar mucho del impulso, y en el juego yo no puedo hacer eso, así que lo que buscaba era un tiro con los pies bien alineados, que separara los pies, como ya habéis visto que hace en el vídeo, que la base tira en suspensión 82, el tiro 1 el 12, y el tiro 2 el 63, velocidad máximo, y 40-60. Ahí lo tenéis, se parece un poquillo, ya digo que no suele ser muy exacto, pero bueno, algo se parece y lo vamos a probar ahora mismo. Pues vamos, calentando un poquito, calentando un poquito la muñeca. ¡Oh! ¡Pero bueno! Pero, Dios, ¿te has cambiado los mates ahora? ¡Vaya concurso de mates se está pegando! ¡Solo verde! ¡Grid light! ¡Toma ya! O sea, es lento, pero es fluido, tú. Y eso mola. Otro. No, bueno, es blanco, ¿eh? Pero va adentro igualmente. ¡Vamos, Gero! ¡Oh! ¿Has hecho verde, en serio? Sí. No me preguntes por qué he hecho eso, pero lo he hecho. ¡Pues toma verde! ¡Grid light! ¡Grid light! ¡Esto es! ¡Oh, blanco, blanco! ¡Pero va adentro, tío! ¡Que va casi mejor que el otro! ¡Oh! ¡No me lo esperaba, tío! ¡No me lo esperaba! ¡Tira el light! ¡Verde! ¡Pah! ¡Cómo tarda, tío! ¡Se bombea un montón! ¡Tira! ¡Tira, se ha fallado! ¡En serio! ¡Hostia, cómo puede fallar eso, tío! ¡Puede, pase! ¡Pase perfecto! ¡La escala mecánica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo juega! ¡Cómo jugamos, Gero, hijo! De verdad, ¿cómo va tu tiro? Por favor, madre mía, por favor. El siguiente tiro nos lo trae William. Muchísimas gracias por el vídeo, William. Muchísimas gracias. Aquí veis que está en un parquecillo. Es el chico este de rojo. Se le ve muy alto, por cierto. Se le ve bastante alto. El primer triple no se le ve muy bien. Ya más o menos veis un poco de qué va el tiro. Pero aquí se ve mucho mejor, ¿vale? Y van dentro todos. Vamos a verlo un poquito más en detenimiento, ¿vale? Siempre yo me he basado en el segundo triple, ¿vale? Porque el primero no se ve muy bien. Se ve cortado porque está grabado por lo que veo en Instagram. Entonces... Y aquí tenéis que arma el tiro los dos pies juntos, pero las rodillas es como que se juntan. Eso también es... Bueno, mucha gente utiliza ese tipo de impulso. Harden, por ejemplo, utiliza un estilo de impulso así. Es decir, no tiene los pies totalmente rectos, que las rodillas flexionan como hacia abajo, sino que se flexionan hacia el centro. Arma el tiro muy bien. Aquí arriba. Aquí yo también la armaba antes. Antes. Pequeño spoiler de lo que se vendrá próximamente. Perfecto. La mano guía. No molesta en ningún momento. Un tiro el brazo totalmente estirado. Y el tiro va, pues, dentro. ¿Qué más puedo decir del tiro? Un tiro que me parece, pues, muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Así que nada. Habrá que hacerlo en el juego, ¿no? Vamos allá. Pasamos al tiro de William. Este sí que se parece un poquito más al que hemos visto en el vídeo. Ya vemos que el tiro 27, la base 27, separa mucho los pies y hace la flexión esa como hacia adentro, con las rodillas hacia adentro. Ahí lo tenéis. Se parece bastante. Ya solo la postura inicial se parece muchísimo. La base del tiro en suspensión 27, el tiro 1, el 1. Fíjate, porque el 1 se la pone muy arriba. Y el tiro 2, que es el 14, para que deje el brazo bien estirado como hacía él. Velocidad al máximo y animación 50, 50. Así que nada, creo que este me ha salido bastante parecido. Y ahora hay que probarlo. Vamos allá. Espérate, se ha cambiado. No se ha cambiado, tío. No me lo puedo creer. Fuerte, duro, contra el duro. A ver qué te ha ido actuando. ¡Wa! ¡Wa! ¡La madre! Y la mete. Y la mete. La mete, tío. Y punteado, que le ha salido rojo o amarillo. Voy, 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 voy. ¡Qué salvada! ¡Toma! La gara, la gara. ¡Dios, cómo tarda! Hostia, vaya rebote, tú. Otro, otro. Tarda muchísimo, pero entra, ¿eh? Blanca, blanca, blanca. Pero entra igual, entra igual. Asistente en platino. Dentro. Toma. Es que no llego ni siquiera a llenar la barra. O sea, es que es tan lenta. Vamos. Dentro. ¡Toma! Voy a bailar. Aquí. Atácalo, atácalo, atácalo. ¡Verde! ¡Verde, tío! Tírame a Liu. Tírame a Liu. ¡A Liu! ¡Claro! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Había cagado, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Decía el mío, decía el mío. ¡Uy, qué suerte! A ver, ahora, coño. ¡Mírame, mírame! Sí, sí. ¡Madre mía, qué lento! ¡Uf! Le da tiempo a llegar a puntearme, tío. Esto es muy difícil, ¿eh? Con este tiro. No me lo creo, tío. Se ha hecho para atrás. Suerte estamos teniendo, ¿eh? ¡Oh, solo! ¡Y tira triple! ¡Y se tira triple el cabrón! ¡Va, me la ha pillado, me ha pillado la espalda! Me ha tirado. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pica and roll, tío! ¡Pica and roll! ¡Esto es pizarra! Tira, 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 tira. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La madre que te parió! ¡No me jodas, tío! Y ahora él me tirará. Yo no tiro a ni Dios con el takeover puesto. Y él lo mete todo, por supuesto. Y el último tiro del vídeo de hoy, de esta serie mensual que os quiero traer de tiros de suscriptores en el parque, nos lo trae Richie, ¿vale? Aquí lo tenemos, es el chico este de aquí, el chico alto. Lo vemos con las medias, bueno, los calcetines rojos. Va votando tranquilamente. Llega, se planta en el triple. Un tiro que se ve muy bonito y va dentro, ¿eh? Y quiero repasar este tiro porque me parece bonito, bonito. Los pies perfectamente alineados. Arma perfectamente el tiro. Y va con el gorro puesto. Es que encima va con el gorro puesto, es verdad. Es que eso no sé si os habéis fijado, pero es que lleva el gorro puesto. Tiro que ya me gustaría a mí tenerlo. El tiro ya se le ve bonito, bonito. Y para adentro. Poco más que podemos decir este tiro, ¿no? Encima con la sudadera y la capucha puesta. Solo podemos hacer una cosa. Al juego. Y este sin ninguna duda es el que más me ha costado de todos los que he hecho probablemente hasta incluso los de famosos. El de Richie me ha costado muchísimo. Es que no sé. O sea, el tiro es bueno, es muy bueno. Si tú lo ves es muy bueno. Pero sobre todo la forma de las manos en este juego es que es muy difícil de imitar. Así que base tiro en estático 7. Tiro 1, 145. Y el tiro 2, 145. Ahí ya tenéis puesto 70-30. Pero da lo mismo porque es el mismo tiro. Tengo que decir que aquí, como lo estáis viendo, no se parece mucho, ¿vale? No se parece mucho y esto no se parece mucho. Pero lo he probado en la pista, en mi pista. Y se parece bastante. Cuando tú lo ves en juego, en game, se parece bastante. Ahora os lo demostraré. Vamos al parque porque hay que jugar sus dos partidos correspondientes. Ahora sí. Ese no está mal. No está mal este tiro, ¿eh? Este ya lo he probado. Y este no está mal. Y no están haciendo nada. Solo están paseando. Ahora sí. Coño, ahora sí, ahora sí, Richie. Tu tiro va bien, ¿eh? Tu tiro va muy bien, Richie. ¡Oh! Me había quedado solo, tío. Vamos, entra. Bien. ¡No! ¡Qué falta! ¡Qué falta, hombre! Bueno, lo ha hecho. Joder, con toda la puta suerte, tío. Ha hecho el de Pau Gasol, tío. Se mató el de Pau. Cambio, 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 cambio. ¿Ahora qué? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Verde, tú. No quería te invitar. Oh, animación de asco. Animación de asco. Toma. Vete más que yo, tío. Vale, Richie. Buen tiro. ¿Cómo te gusta la mierda rectificado ese? ¡Hola, hola! ¿Qué galleta le iba a pegar, tú? Mira. Autopase. ¡Claro! ¡Toma! ¡Claro que sí! Abusa ahí de poder. ¡De poderío! Y se acerca. Buena. ¿Me ha dado asistencia? No me ha dado asistencia, pero me ha saltado asistente. ¡Qué liado ha hecho, tío! Va a tirar, eh. No saltes. Nunca la primera. ¡Llega, llega, llega otro! ¡Llega otro! ¡Qué bien! ¡La defensa perfecta, perfecta la defensa. La defensa perfecta, maravillosa. Sí, porque antes del segundo, obvio. Vale, me la hago ahora. Tira, 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 tira. Ahí está, mira. ¡Uf, 14! ¡Sí! ¡24! ¿Nos han dado 24? Ah, porque ha sido el tiro. ¡Uf! ¡Buah! Eso no me entra. ¡Tira, tira! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Richie! 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 Chicos, eso ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de me gusta. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Tenéis en la descripción todo lo del enlace de la Gamergy. Además, también tenéis el correo al que me podéis enviar los tiros. Que, bueno, ya sabéis, un vídeo en el que se os vea el cuerpo entero tirando un tiro para que se puedan ver los pies y tal. Me da igual si es situación de partidos, si es en el parque, si es en el jardín de tu casa o donde sea. Me da bastante igual siempre y cuando se vea bien la mecánica de tiro y los pies. ¡Nos vemos! ¡Adiós!